¡Tan, tan, nan, nan, nan! ¡Hola, Guadalajara! ¿Cómo están? Yo soy Bellota de las Chicas Superpoderosas y estoy súper contenta de estar en esta convención tan bonita, llena de tanta gente, aunque a veces hoy me da mucho miedo porque, ¿qué creen? Supe que mi mojo estaba por aquí. ¿Alguien lo vio? No, no se puede. Bueno, pues es que yo vine aquí a Guadalajara porque el alcalde me dijo que había venido y yo dije, no voy a permitir que acabe con la convención porque ese chambo amarajo está loquito. Y también me dijo que estaba la banda gangrena por acá. ¡Ay! Me choca la banda gangrena. Y bueno, vine para protegerlos a todos ustedes y salvar esta convención de todos los malvados. ¡Sí! ¡Me asustí! ¡Tan, tan, nan, nan, nan! Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy un niño peloncito que soy el niño más poderoso del planeta Tierra. Supe que el señor Roshi era el mejor en artes marciales. Así que decidí ir con él a la Kame House y bueno, ya conocí un niño así medio raro con colita, me dio mucha risa. Pero yo la verdad fui con el señor Roshi porque pues a mí las niñas no me hacían caso, se burlaban de mí, igual que mis hermanos. Pero yo lo que quería era aprender artes marciales y ser muy fuerte para que las niñas se fijaran en mí. Pero yo creo que el señor Roshi me parece que sospechó algo porque no quería que yo estuviera ahí. Pero yo tenía un truco genial. Leí en una revista 3DX. Ya, solo así no.